Venga, regresando al tema de las tiendas, ¿cuál es la medida internacional estándar del precio del salchichón? Porque uno llega a decir a 500 de salchichón, 200 mil. Pero es que eso tenían rayitas, ¿no? No, antes de eso, no, las rayas fueron después. Hablemos de los hombres de las cavernas que éramos nosotros, antes de las rayitas. La medida internacional del 100 de salchichón era el cuchillo. El cuchillo lo ponían acostado y ahí donde era, eran 100 y partían. Pero el cuchillo, a medida que se iba amolando, esa era la devaluación del salchichón. El cuchillo lo amolaban y yo quedaba sin un dedito, entonces era menos. El trago, por ejemplo, el trago de aguardiente, de ron. Dos dedos, papi. Era la caja de fósforos también. Pero son dos dedos de él. O sea, pueden haber cantinas donde tenga... Ustedes hay que ir a beber donde es fósforo. ¿Dos dedos de chicho? Sí, porque esos dedos de chicho es... ¿Un doble, básicamente? Ya viene. ¡Suscríbete al canal!